En un principio, el colectivo que tiene más riesgo es el colectivo que tiene HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, y que son hombres y que tienen relaciones sexuales con hombres. Este es el grupo con más riesgo, de lejos. Sin embargo, hay otros colectivos que también, las personas con HIV que son heterosexuales también tienen riesgo, pero el riesgo es mucho menor que esto. Y las personas que no tienen HIV tienen un riesgo potencial que no es tan alto como los que tienen HIV, pero también. Es decir, todos aquellos que estén infectados por virus papiloma humano deberían de seguir controles. La periodicidad de los controles en las infecciones por virus papiloma humano depende de algunos factores. Uno, de si son HIV o no, y del grado de lesión que tienen. Es decir, si es una lesión intrapiterial de bajo grado, la periodicidad puede ser cada año. Sin embargo, si son lesiones de alto grado y son HIV positivos, estas lesiones deben seguirse cada tres meses. De ahí vemos que hay una ventana de posibilidades que va entre tres y doce meses dependiendo del HIV y del grado de lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!